Música Tenemos un balance muy positivo porque en todas las áreas que hemos trabajado hemos logrado un resultado bastante interesante. Por un lado tenemos proyectos de la gran minería que están en carpeta que superan largamente lo histórico en distintos niveles de desarrollo que esperamos se puedan ir materializando a medida que los desafíos que tienen implementar estos proyectos se vayan materializando. Así que realmente va a ser muy positivo. También durante el 2013 vamos a tener la producción más alta de cobre que hemos tenido históricamente en nuestro país. Así que también es un gran adelanto que hemos tenido. Música Ha sido muy positivo. Hemos logrado reducir las tasas de accidentes con consecuencias fatales prácticamente en un 55% y los números de fallecidos también ha reducido en forma significativa respecto a los niveles que teníamos en el año 2009. Así que realmente la gran minería ha sido bastante exitosa pero obviamente tiene desafíos que nos permiten trabajar con fuerza todos, todos los actores para que realmente podamos resolver esos desafíos. Música También ha sido un resultado importante en cuanto a la cantidad de alumnos que están estudiando carreras técnicas asociadas a la minería. Prácticamente han aumentado un 7.000% los alumnos que están estudiando primer año en carreras técnicas de la minería. Así que también es un muy buen indicador. Música También entró en funcionamiento ya plena la ley de sierras de faena y por lo tanto también ahí es una muy buena noticia para el país porque nos permite garantizar que no vamos a tener pasivos ambientales en el futuro que van a afectar el desarrollo de nuestro territorio. Y por lo tanto de esa forma garantizamos por un lado el aspecto técnico pero también el aspecto económico del cierre de la faena. Música En la pequeña minería también hemos tenido grandes avances porque también ha habido más producción. Tenemos también hechos históricos en cuanto a que por primera vez tenemos un instrumento legal que considera a la pequeña minería directamente. Estamos hablando del título 15 del reglamento de seguridad donde se menciona por primera vez explícitamente a la pequeña minería como tal en un reglamento. También hemos ayudado prácticamente triplicando los recursos que se han enchecado a la pequeña minería en fomento con el esfuerzo del gobierno regional y el gobierno central. Así que la verdad en toda la gama de la minería hemos tenido muy buenos resultados pero obviamente eso tenemos que seguir trabajando para ir resolviendo los desafíos futuros. Música Música Música